Amigos del Mañar Multimedios, como todos los días, los saludo con muchísimo, muchísimo gusto. Me encuentro en una gasolinera aquí en la carretera Valle Río Verde, a un costado del Arco de las Tres Culturas. Ahorita voy a girar para que ustedes puedan tener una mejor ubicación aquí muy cerquita de la Alameda. Ahí al fondo pueden ver el puente de la Alameda y voy a caminar hacia acá para que ustedes puedan ver en dónde se encuentran precisamente estos arcos emblemáticos de la entrada de la carretera Valle Río Verde aquí a la segunda ciudad más importante en el estado de San Luis Potosí. Aquí es en donde se encuentran precisamente los elementos de la Cruz Roja Mexicana, en esta colecta de gasolina, en donde, pues bueno, se les invita a todos los automovilistas que vienen precisamente a este centro de abastecimiento de combustible para que puedan donar un poquito para las ambulancias de la benemérita institución. René, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, platícanos. Buenos días. Platícanos acerca de esta colecta, por favor. La colecta la empezamos el día de hoy. Tenemos un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde y de seis de la tarde a ocho de la tarde. Bueno, el beneficio de esta es para que nosotros podamos cubrir los servicios, ya que tenemos alrededor de diez a veinte servicios por día. Todo esto, pues, tiene un gasto de combustible. Entonces, esta colecta la hacemos para que nosotros tengamos el recurso suficiente y podamos cubrir todos los servicios dentro y fuera de la ciudad. Ha iniciado apenas el día de hoy. A lo mejor es muy poquito tiempo, pero si hay respuesta por parte de los valleses y por parte también, pues, de la gente que incluso no es de aquí, pero viene a abastecerse a esta gasolinera. Sí, 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 hay respuesta. Ya llevamos varios litros juntados. Al igual, si no donan en combustible, podemos donar en efectivo. Tenemos los botes de colecta donde pueden depositar el efectivo también. ¿Hasta cuándo van a estar, René? No tenemos una fecha límite. Estamos bajo la respuesta también de las gasolineras, las gasolineras que nos vayan aceptando. Vamos a ir acudiendo también. No tenemos un límite del día. Pues, la invitación para que la gente venga y ayude a nuestra benemérita institución aquí en Ciudad Valles. Sí, igual, aquí vamos a estar toda la mañana y parte de la tarde. Si quien gusta donar, aquí tenemos las garrafas con combustible para que nos apoyen y aquí los vamos a estar esperando. Perfecto, René. Pues, te agradezco bastante que me hayas atendido. Muchísimas gracias a René por, pues, bueno, todos estos datos que son importantes que ustedes los tengan y, sobre todo, pues, que tengan ese corazón de venir también a ayudar a la benemérita institución de la Cruz Roja Mexicana. Ellos siempre van a estar, siempre han estado cuando se les requiere. Hoy, como también es su colecta anual, hoy también nos requieren a nosotros. Así que, si ustedes van a cargar gasolina, pues, vengan a ayudarles. Ya lo escucharon, puede ser con combustible o bien pueden también regalarles una moneda que es muy importante. Esa moneda que puede salvar incluso, incluso su vida. Así que, la invitación para que ustedes vengan a ayudar a la Cruz Roja aquí en Ciudad Valles. Ahí al fondo usted puede ver el arco de las tres culturas aquí en Ciudad Valles, carretera Valles Río Verde, en esta gasolinera, en donde usted puede venir a cargar o no, ¿eh? Si no es de su agrado cargar en esta gasolinera, no lo haga, pero sí puede venir y ayudarles con una moneda a la Cruz Roja Mexicana que van a estar hasta las dos de la tarde y después estarán retomando nuevamente esta colecta hasta las ocho de la noche. La invitación para que vengan y ayudemos todos a la Cruz Roja Ciudad Valles. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Compartan el video, coméntenlo, por supuesto, para que más gente se entere de esta colecta y pueda venir a ayudar a nuestra institución, la más importante, por supuesto, aquí en Ciudad Valles. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Muy buenos días.